Saludamos al señor Jonathan Biale, Johnny Buendía. ¿Cómo va a Marce? ¿Me subís auriculares que no escucho nada? ¿Cómo va a Marce? ¿Todo bien? Sí, muy bien, está resfriado. Sí, sí, ha resfriado. Acá vino el encargado de... Sí, del bar. Del bar, del bar. ¿Cómo el encargado? El dueño. El empresario. Bueno, el dueño, no sé. Exactamente. Vino Martín Cabral desde acá, ¿no? Empresario. Y nos confirmó que somos... Cobrales. Somos el programa que más debe. Así que un aplauso oficialmente, pan y circo. Es el programa más deudor de la radio. Sí, sí, sí. Y eso como... Están dejando una herencia peor que la de Masita. Claro. Ya estamos en veras. El señor del bar de la radio, vos sabés la historia, ha tenido otros bares en otras radios. Ah, no sabía eso. Exactamente. Quiere decir que es un hombre con una experiencia radial muy importante. Claro, claro. Y ha tenido mucho moroso. Nosotros vamos a reperfilar la deuda, ¿eh? No la vamos a poner. Un poquito que yo te voy a contar detalles para que sepas lo que va a pasar. Morosos incobrables. Ah, su amigo. Hay gente que tuvo problemas con nuestro querido amigo, porque ese señor tenía un bar donde, señor. ¿En qué radio? ¿Eh? ¿Cuál? En Radio 10, señor. Exactamente. Ah, mirá. Exactamente. Nosotros no... Conocen toda la historia, entonces. Marcelo se mueve con toda la trupe cuando va. ¿Qué haces? Lleva todo, el camión con todo. Llevas el bar, todo. Por supuesto. No, no, no. Además estaba auditado por Daniel ahí, ¿no? Sí. Imagina que fluía todo. Yo, ¿qué haces, Lucas? Yo presumo que ese Cafetería de la Red tenía varios accionistas, ¿no? A ver, acá lo tenemos a Daniel a dar. ¿Qué haces, Daniel? Hola, Daniel. Ese bar era mío. Ah, mirá. Oh, no, Daniel. Todo es tuyo, Daniel. Todo es tuyo, ¿eh? Todo. Y fue a el bar. Todo. ¿Qué pasa si alguien no pagaba, Daniel? ¿Cómo era el tema? Cobraba. No sé. Claro, claro. Vos has tenido deudores ilustres, ¿no? Por ejemplo, el señor Echecopar. Mirá. ¡Uh! ¡No puedo! ¿Baby Moroso? No puedo, Daniel. Se lo descontaba el sueldo. Ah, mirá. Y después hay que pagarlo. Bueno, lógico, claro. Sí, no hay que pagarle en prensa. Ha tenido otros deudores famosos que no voy a mencionar, pero... Pero hay gente que ha... Mencione, mencione. No, 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 no. No, no, no. No, 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 porque... Yo no hablo más de nadie. Así que, bueno. No, el asunto es que, bueno, es una gente con experiencia en cobranzas, digamos. Claro, claro. Bueno, nosotros hoy no tenemos el efectivo, así que, imitando a Sergio Massa, reperfilamos la deuda y más adelante le pagamos. Implementamos un sistema que se paga los viernes. Ah, mirá. Perfecto. Lo que pasa es que llega el viernes y es un día difícil. Si hay liquidez. Si no hay liquidez, lo estiramos, lo vamos a estirar. A ver, como dijo el gran Néstor, la deuda no se paga, se administra. Ahí está. Ahí está. La más cliente muerto no paga. Sí. Ah, eso. Vamos default nosotros. Vamos default. Me tienen que dejar vivir. Sí. Pero claro. Primero necesitamos crecer. Crecer, claro. Después pagar. Claro. Que paguen los vuelos y ahí vemos. Sí, después o mañana. ¿Qué tal? Sergio, un abrazo. Hola. Aquí estamos el señor del bar. Él nos puede contar toda su experiencia radial, porque es un tipo que, obviamente, la gente de un bar, una radio, es gente que sabe mucho de radio. Sí, deben haber escuchado, además. Noctón. El gerente del bar es buena nota. ¿Qué te parece? Sí, sí. Es nota. Vamos a buscar. Lindo recuadrito. Te cuenta secretos. Sabe todo. La gente de los bares sabe de todo, de todo. Lo que la gente pedía, por ejemplo, las preferencias de los clientes. ¿Quién come más medialunas, por ejemplo? Y Babi. ¿Quién es el glotón de la medialunas? Babi, por ejemplo, siempre se pide una Coca Light de entrada. Está muy bien. A las 12 del mediodía. Sí. Tiene sed, tiene Coca Light. Y un café. Para levantar. Ah, para levantar. Bueno, porque se levanta, duerme a canto y se levanta al toque y viene. Está medio dormidón. ¿Quién es glotón acá, Willy? Es un lindo... Che, te están acusando de glotón ahí, ¿eh? Ajá. Dicen que sos vos, el glotón. Soy glotón. Estás bien físicamente. Sí, sí, dentro de lo que se puede decir. ¿Cuántas medialunas te clava, Willy, de la mañana? Todas las que estén disponibles. Dos seguros, por ejemplo. ¿En serio? ¿Vos sí? Todas las que estén disponibles. ¿Y si tenés un chuchito o algo también? No lo tenía, Willy. Yo tampoco. Bueno, año de sanguichar en eventos, ¿no? Con el periodismo. No, no está. No, pero sí, sí, sí. No, no, no. A mí siempre me gustó mucho la comida. Me encanta. Y los dulces. A mí me gusta. Yo, efectivamente, yo me luzco en la mesa dulce. Mirá. Vos, Marcelo, no sos de dulzón, ¿no? Así de... Me gusta, a propósito del día del chocolate, me gusta el chocolate amargo, un pedacito de la noche. Amargo. Claro. Dice Luciana, sí. Sí, ya hemos hablado. Te falta respetar. Crásico el chocolate amargo. Te agrede todo el tiempo, ¿eh? Te falta respetar. Todo el tiempo, sí. Es al revés. Es al revés. A nosotros nos sobra dulzura. Por eso necesitamos chocolate amargo. Amarga a sus ojos. Es que el único chocolate es amargo. El otro es un amargo. Está opinado, está opinado eso. Bueno, en cuanto a Luciana Lupo, se la mandamos a Maite para que la frene, ¿no? Hay algo peor que el chocolate con leche y esas cosas. Sí, Luciana Lupo. No, que es esta costumbre que hay ahora, que se ha puesto de moda, de ponerle sal. Al chocolate. No, no. ¿Viste eso? ¿Viste eso? No, no, ¿cómo vi eso? ¿Cómo? Una pavada total. Con sal marina, casi. Te digo que creo que dos veces me agarré a trompadas en mi vida. Mi esposa. Una vez, una vez fue por ese piso. Con pimienta. Con sal marina, ¿viste? Está en el mundo. Sí, joder. Pero por favor. He caído en gastuzado sin querer. Además te cobran una fortuna. ¿Por qué? En comer un chocolate que después decías con sal. La pucha, digo. No, pero dice, viste, que son esos sabores, porque ahora... ¿Por qué a veces es el marido? Marido. No le pongas sal al chocolate. Ricardo. Perfor. Por favor, Ricardo. Marido con un buen tinto. Déjame. Sí, claro. Déjame. Mirá, Ricardo. Vos que sois cultor, familia de chocolate. Sí. Por favor. Miami. Cómo nos gustaban. Cómo nos gustaban los muñequitos. ¿Te acordás del chocolate Jack? Sí. Sí. Y ahora no dejan poner muñequitos, porque los chicos no sé qué. Sí, es un peligro. Y el Felford. Ah, de ahí viene. Y la barrita. La barrita de cereal. A mí lo que más me gustaba, Ricardo, las licoritas. Las licoritas. Ay, qué rico las licoritas. Típico de viejo borracho. ¿Sabés qué estoy pensando? Que Ford iría muy bien con Milley. Es como que se entenderían perfecto. Estoy acá. O sea, yo soy auténticamente la fuerza del cielo. Claro. A ver. Tienen algo en común, ¿no? Los dos están medio... Lo estoy bendiciendo desde arriba, con Conan. Estoy con Conan acá. Claro, claro. Es la Argentina de los 90, ¿viste? Ford, Milley, Menem. ¿Cómo no? Ay, como un regreso. Quiero que todos los argentinos puedan andar en un... Rolls Royce en la calle y que no sean asaltados. Que todos puedan estar en autos de alta gama como maneja Babi. ¿Te acordás, Marcelo, de Ricardo Ford? Yo no lo conocí, pero... Qué lindo. Qué personal. Extraordinario. Cómo se lo extraña. Qué personal. Y qué gran... Comandante. Y qué gran empresa. Qué gran empresa. Buenísimo. Abastecida de rating a todo el borde. Qué gran empresa. Sigue siendo, además. Sí, sí. ¡Miami! Qué lindo. Marcelo, acá estamos en paro, ¿eh? Te quiero contar. Sí, sí. A las 10 arranca. Ah, en 5 minutos arranca un paro. No sé si vos te sumás, ¿eh? Exacto. Por supuesto. Yo me sumo a cualquier cosa revoltosa, cura, yo me sumo. Es un paro activo del Ministerio de Obras Públicas. En reclamo de que si ganan mi ley o la oposición van a sacarlo a la pública. Lo bueno es que vamos a tener una hora en la Argentina sin sobreprecio, ¿no? O sea, yo pensé que era... 60 minutos sin sobreprecio. Pero pará, ¿quién hace el paro? ¿Qué hizo? No, bueno. El Cato Poy. Yo quiero creer que las empresas... Yo quiero creer que las empresas privadas que trabajan para el Estado no se van a sumar a esta barbaridad. Pero no entiendo, discúlpame, yo estoy medio... ¿Qué sindicato hace el paro? ¿Vos escuchaste el audio de Cato Poy? Ministros. El sindicato de ministros. ¿Cómo? ¿Un ministro es un paro? Claro, claro. Mi no entender. El ministro... Yo te voy a explicar. Si vos me dejas hablar, yo te voy a explicar. Sí, yo te... El ministro Cato Poy se inauguró esta mañana la idea del Ministerio Militante. Ajá. Que postula que el gobierno que sobrevendrá a este, que podrá ser de Patricia Burris o de Javier Milei, se propone cortar la obra pública, como ayer Maza sostuvo que se proponen cobrar la educación, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, el ministro dijo que es un paro para convencer a los trabajadores y para que les expliquen a sus hijos, sobre todo a los hijos, la importancia de la obra pública. Que por otra parte, en este caso en particular, Argentina no se destaca por sus obras públicas, ¿no? No, claro. O sea, es un paro convocado por el gobierno. Yo nunca había visto... Un paro convocado por el gobierno. Es así. Mirá vos. Hicimos sobre el asunto esta mañana diversos comentarios. Mirá vos, mirá vos. No, no, ahí lo escuché a Cato Poy que lo pusiste. No, incluso aparentemente van a obligar, espero que no, ¿no? Pero van a obligar a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a salir, a hacer marchas, tipo como en la época del peronismo de los 50. Qué bueno, qué bueno. O sea, es un ministerio militante, dijo Cato Poy. Claro, claro. Una cosa que está buena es que por ahí la gente sepa, que por ahí no lo tiene tan claro. En general, el Estado no hace obra pública, contrata a un privado. Claro. ¿Verdad que el Estado tiene camiones que hacen ruta, contrata a un privado? Lógico. Y encima, paga mal, son ineficientes, suele haber sobreprecios. Claro. Lo cual no es un canto a la productividad, a la obra pública del Estado. Yo una pregunta. Eso hay que saberlo. Presidente, ¿usted se suma al paro? Igual está de paro hace como cuatro años, pero usted... Me parece una gran idea lo que propuso Cato. Mirá. Cato. Sobre todo porque propuso algo muy interesante, Marcelo, que es volver a la política que se preocupaba por convencer. Como dijo el general Perón, tenemos que persuadir para poder conducir. Y esto me parece lo más interesante de lo de Cato Poy, que es paro activo. Que no es un paro de brazos caídos. No es dejar de seguir produciendo, sino que es un paro para que todos, todas dialoguemos ¿Qué dice? Sobre lo que viene. Sobre los peligros que implica volver a dejar un gobierno en manos de la derecha. Comentábamos justamente que nos parecía inapropiado, Presidente Fernández Buendía. Buendía, Marcelo. Utilizar las obras públicas que están financiadas, en cualquier caso, por los contribuyentes, para hacer política, ¿no? Y que eso debería estar judicializado de manera inmediata. Bueno, pero ¿qué crees? Lo hacemos por Canal 7, la TV pública, no lo ve nadie, lo tenemos que hacer más... Pero no se puede hacer un paro desde el gobierno maestro, es ilegal eso, ¿no? Pero son 10 minutos, ¿cuánto? Media hora. Media hora. Es un símbolo tremendo, ¿no? Como dijo el gran Antonio Cafiero, quien sueña solo, solo sueña. Bueno, sí, sí. Por eso los invito por media hora a reflexionar y a que soñemos juntos. Otra cita no tiene, Alberto. Sí, tengo una cita ahora. No, 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 eso no. Para la gente parar. Eso no. Me refiero para otra cita. 10 de la mañana, Presidente. Otras referencias, quiero decir. Ah, no, ¿por qué? Ah, bueno, bueno. Además, Presidente, la resistencia era en la calle, ahora se hace la resistencia dentro de los ministerios. Ahora se hace la resistencia en los ministerios, en las obras. ¿Por qué grita? Ahora que tenemos que estar en cada puesto estatal. ¿Qué quiere ser arrasado por la motosierra? Tenemos que convertirlo en un puesto de resistencia, de combate. Bueno, 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 bueno. Aquí. Miren cómo se pone. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos, Batalla. No, no. Dialéctica. No, mejor no. Esa frase no. Esa frase no. ¿Lo escuchaste, Alberto, hablando en italiano, Marcelo? No. ¿Cómo que no usas su cheso? ¿Vos me estás cargando? Te juro que no lo escuché. Pero habla mucho mejor italiano que castigano. Mira, escucha, escucha. Lo scorso anno abbiamo commemorato i 40 anni della guerra delle Falkland. Es stato emozionante sentire milioni di argentini ricordare i nostri combattenti durante il campionato del mondo di calcio. Es el momento de mirar hacia el sur. Las Falkland son una cuestión actual que va oltre la semplice memoria de la guerra passada. Las Falkland son una causa nazionale. Porque el Atlántico del Sur y el nuestro territorio antártico son enclaves vitales de nuestra sovranidad. Impresionante. Impresionante. ¿Por qué Falkland? Si son las Malvinas. Y bueno, pero lo que pasa es que... Pero pará, pero pará, esto no es cierto. ¿Qué cosa es su chezo? ¿Esto es cierto o no es cierto? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Marcelo. Qué fuerte. ¿Viste que te la comiste? Inteligencia si falla. Al principio me lo comí, pero después dijera que... Bueno, bueno. No, sobre todo por lo del Falkland. Si yo no... ¿Dudaste? ¿Viste los primeros 10 segundos? Dudé, dudé, sí, sí, claro que dudé, por supuesto. Es bueno. Yo soy un italiano. Sí. Es tremendo. Es Malvinas, no es Falkland. Él es Malvinas. Messi hablando en inglés, Alberto en italiano. Sí, sí, sí. Te van a hacer hablar... De la chicholina. Lo bueno es que en el caso de usted no necesitamos inteligencia artificial para hacerlo decir cualquier cosa, porque suele decir cualquier cosa, ¿no? Yo siempre sorprendo. Sí, claro, por eso. No necesita guía. La inteligencia artificial no tiene mi creatividad. Claro, correctamente. Y obolio vedere un film de la chicholina. Alegría. Es que estamos aprovechando. Dicime, ¿y cómo se hace eso? ¿Sabés? ¿Vos qué sabés de todo, Lucas? ¿Qué cosa lo de Alberto? Hay un programa muy popular ahora, que es más, sale 50 dólares si lo quieren comprar. Vos subís el video, el programa lo descarga, lo sube un servidor y lo retraduce todo con la misma voz de la persona. Lo hace un minuto tarde. Pero es impresionante que le mantiene la voz. Claro, bueno, porque ahí está... Antes era muy fácil hacerlo porque te lo traducían solo con otras voces. Ahora ya te lo traduce con la propia voz, con la misma cadencia, la misma tonalidad. Es increíble. Es increíble. Y lo hacen en un minuto. Está muy bien hecho. Es increíble. Me da un poquito de... Heigen se llama la aplicación ciudadana. ¿Cómo se llama? Heigen. H-E-I-G-E-N. Heigen. 50 dólares. 50 dólares. Bueno. Claro, ya se está discutiendo esto en el tema en el derecho penal. Esa misma aplicación es la que muchos creen que va a terminar con todos nosotros porque te creen un avatar. Entonces, vos haces el avatar de Willy Govan. No, por supuesto. Le escribí lo que quería decir y te lo hice solo con tu cara, con tu voz. Sí, no, no. Incluso conversé con Marcelo Figoli. Claro, exacto. Y me dijo, ya tenemos un Longobardi en inteligencia artificial por si se nos va. No, no, es que... No es que lo vas a escribir. No lo vas a escribir vos, te lo van a escribir. ¿Cómo, Marcelo? ¿Cómo, Marcelo? No, es así. Mirá, yo creo que esta radio me ha tenido estos meses acá. Viste que somos nuevos nosotros. Claro, claro. Somos novitos todavía. Sí, sí. Pero ya hemos dicho unas cuantas cosas, ¿no? Sí, unas cuantas. Hemos utilizado palabras, hemos hablado largas horas. Entonces, estamos todos adentro de este programa. Claro. Con lo cual, en el futuro, naturalmente, todos podemos ser reemplazados por una... Claro, Figoli ya tiene tu banco de palabras, ¿entendés? Tiene tu banco de palabras. Entonces, él le mete las noticias y le pone extraviado, formado y todo. Ya sabemos, más o menos. Autocracia. Estraviado es una palabra que... Estravío es una palabra que promovimos nosotros también con Willy. Claro, claro. Obviamente, también la tenemos. Esa aparece todo el tiempo. Y los diarios, más o menos, son los mismos. Así que es fácil hacer el resumen del hongo barrio. Claro. Acá siempre pasa lo mismo. Los que miras un loop. Le cambias la fecha, nada más. Naturalmente. Ya está. Ya está. Ah, me dicen que Aliberty está haciendo curso de locución en portugués. También, qué bárbaro. Ah, mirá. Porque está por Lula. Lula, Lula, viste que... Bueno, no, está bien. Aguante el PT. Claro. Claro. Se suma Lula a la... No, pero digo... Así como Alberto habla italiano. Bon dia a tu. Bon dia. A tu. Qué bárbaro, ¿no? Bon dia. Bon dia a tu. Y bueno, viste que... Ojo. Los finales me cuestan. Pero viste que los brasileños, los locutores brasileños también tienen... Una fuerza tiene, un ímpetu para hablar. No, está bien. Tiene mucha energía y eso es porque todo el año allá es carnaval. Qué lindo. Y la guaraná que te... La caipiriña, la caipiroska, es otro clip. Hay fascismo, pero allá el fascismo es alegre. Igual está Lula. No es triste y gris como acá. Claro. Es otra cosa. Alegría, Cherau. ¿Usted, Eduardo, se pliega al paro del ministerio de Catopodis? Sí, vamos a hacer un paro en Eter. Vamos a parar ahora de dar clases. Y vamos a concientizar a los alumnos para que no voten a la derecha. Si gana la derecha, no van a poder pagar la cuota de Eter. Claro. Bueno, usted le preocupa la de usted, ¿no? Claro. La cataclía. Hay que hacer un paro contra Milley, que dijo que va a cortar la pauta, viste. Que dijo, bueno, yo se va. Me parece muy bien. Bueno, lo que están haciendo los muchachos de la obra pública. Yo, en ese sentido, me sumo a Milley. Claro, pero están haciendo eso. Que corte la pauta, basta. Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un paro de micrófonos caídos. Claro, exactamente. Para explicarle a nuestros hijos el problema que va a venir. Claro. Extraordinario. Willy, ahí me hermano con vos. Claro, claro. Unidos por la pauta. Unidos por la pauta. Dice, claro. Que nunca falte Carlos Gela. Un abrazo, un abrazo, un abrazo a Carlos Gela. El CRECOM no da crédito, pero... Auspicia crédito. Pero Banca Radio, ¿no? Claro. La Banca Solidaria. Solidaria con el periodismo. ¿Todo el periodismo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Marcelo. Yo muero por verlo en la verdulería y todo eso. Me encanta. No está bien este hombre. Un kilo de tomates, por favor. Tomates charro. ¿A cuánto está la palta? ¿A cuánto está la palta? Me quiero llevar los dos. Qué bárbaro. Los puerros. Qué bárbaro. Che, me dicen que está muy enojado Alfredo Leucón. ¿Por qué? Con Fantino. Lucas, ¿viste la pelea que hubo ayer? Una. Por el señor Covado López. No, porque Fantino, bueno, estando acá, dijo básicamente que Milei se los va a ensoquetar a todos, con otras palabras, porque Patricia está sumando a Covado López y cosas que para él no sirven. Está muy enojado, Ale. Una terminología muy machirula. Eso de, se los va a agarrar en español, ¿no? Se los va a pasear en... Marcelo, tenemos que hacer algo desde la Academia del Periodismo. Mirá. Ah, usted pertenece a la Academia del Periodismo. No sabía. Marcelo sí. No pertenece aún. Alfredo no pertenece aún. Estoy pugnando por entrar. Ay, quiero. Hay que hablar con Juan. Lo que pasa es que tiene que... Tiene que... Debería fallecer algún miembro. Ah. Un número de sillas. Qué feo. Hay un número de sillas. ¿A quién hay? Tampoco. Yo me ocupo, Marcelo. Yo tengo... Yo ocupo una silla de una persona en particular. Ah, hijo mío. Que perteneció al señor Gainzapaz. Exactamente. Nada, nada. El Gainzapaz de la prensa. Qué apellido. ¿Expropiado por el perónimo? Exactamente. Quilo, Alfredo. Mirá, mirá. Mirá cómo se fue. Se me fue asignada la silla perteneciente, nada menos... Sí. ...que al señor Gainzapaz. Mirá. Bueno. ¿A quién nos cargamos? ¿Para qué entra Alfredo? Bueno. Hay que avisarle a alguno que no se entera. Yo no puedo... ¿Alguien puede renunciar si quiere no...? No, 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 no. No, ahí no se renuncia. No dejan salir a nadie. Son vitalicios. Una vez que entraste ahí, no te dejan salir. No, no, por supuesto. Alfredo quiere entrar. No, no te dejan salir. Hay que esperar. ¿Cómo hacemos, Marcelo? ¿Cómo entramos? Ha habido en los últimos dos años... No. No, no, pará, pará. Ya pasó. Los últimos dos años han ingresado nuevos miembros, ¿no? Para ocupar las sillas que estaban vacantes, ¿no? Ah, por eso. Por ejemplo, qué sé yo, entró María O'Donnell, por ejemplo. ¡Oh! Muy bien. Ahora no me dan ganas de entrar. Bueno, es un lugar de... Escuchame, terrible periodista. Escuchame, es un lugar donde... Ya empezamos así, dice. Hay gente de todos los extractos. Ernesto, ¿usted no está ahí? Perdón, no. Yo todavía no estoy... Sí, me parece que sí, no. Ernesto está, está, está. Ernesto está, está, por supuesto. Pero vos sabés que no me siento considerado. No te hagas el humilde. No te hagas el humilde. Siento que en las reuniones me miran... Me miran medio feo. ¿Por qué? No. Es como que estás y no estás, ¿no? Sí, como que dicen, este zurdito de la nata... No, no, es así. No, ya hay varios zurditos ahí. Ah, pero está lleno de quineristas, esa academia, ¿eh? No, Ernesto no es quinerista. Hay varios zurditos. ¿Cómo le va a decir quinerista a Ernesto? No, no. Un poquito. Está este... Bueno. Ingresó últimamente el señor Eduardo Van Der Kooi. Mirá. ¡Eh! ¡Qué pluma! ¡Qué pluma de capo! Un gran amigo, un gran amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, me pensé bien. No, se lo cargó, ¿no? ¡Qué espectacular! Después hay otros personajes que están de mucho tiempo. ¿La tema tenemos, María? Claro. ¿Cómo es quién? Eduardo. El señor Carlos Raimundo Robert. Capo, de verdad, ¿eh? ¡Qué fenómeno! Escribe una nación, por supuesto. Que mezcla el humor con la información. ¿Quién más, Marce? ¿Quién más? Así... Nuestro presidente, el señor Joaquín Manuel de Zona. ¡Eh! Me pongo de pie. Muy bien. Está la secretaria general, la señora Silvia Neistat. ¡Eh! Silvita. La queremos. ¿Cómo te sentís, Silvia, ahí en él? ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Se siente barco. ¡Uy, bueno! Es una... Una genia, una genia total. Sí, la total. Un personaje encantador. ¿No es divina? Sí, sí. Sí, por supuesto. ¿Qué hijos de la genia? Por supuesto. Por eso necesito ese apoyo para enfrentar a este vulgar de Alejandro Fantino. No, es de amigo Fantino. Además, santafesino. Hay que decirlo. ¿Qué es lo que dijo Fantino? ¡Lávese la boca antes de hablar de Santiago Kovádlov! Que Milei... Una institución. Una persona honesta. Que Kovádlov. No, no. Dijo... Criticó a Kovádlov y dijo, Milei se los va a coger a todos. ¡Ah! ¡Mirá qué! No, 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 no. Me parece que es una analogía muy violenta. ¡Machista! Sí, analogía. Por favor. Perdón. Y voy a hacer una pregunta eventualmente importante. ¿Y qué importa lo que diga un periodista sobre el tema? No sé. ¿No será que usted, Alejandro Fantino, pretende un puesto a futuro? Un hipotético gobierno de Javier Milei. Pero no... ¡Sepa que vamos a ser implacables! ¿Qué pasa? Pero Santiago Kovádlov es un tipo intachín. Un fenómeno. Intachán. Intachán. No podés. A ver. Tienes que tener... No, pues no se... Nada, no importa. No te calientes, Marcelo. No te calientes. Igual, no es así. ¿Viste? La grieta del periodismo. ¿Qué tal? ¿Viste? ¿Te contagie la indignación? Así me gusta. Porque últimamente te escucho muy tibio, Marcelo. No, no, no. ¿Cómo es tibio, Marcelo? No, ¿estás escuchando Continental? No, qué tibio. No, lo que pasa es que yo hablo en un tono menos elocuente, que ustedes que gritan como unos locos. Yo soy un retiro. Claro. Yo soy un muerto. Ah, bueno. Entonces, en la 6 de la mañana empiezo a gritar. No, no, no. ¿Quién cobró? Creo que cobramos todos. Ahora todos. Parece que yo empiezo a hablar a las 6 de la mañana. Yo solo no tengo que suener nada. Vamos a gritar a las 6. Ya gritaste antes, claro. Hay que dejar de gritar. Eso fue para vos, ¿eh? No, no, para vos. No, no, no. Si no gritas. Para vulcanos. ¿Pero por qué? Si no gritas. Yo no grito. No gritas. Yo no grito. ¿Vos gritas? Alfredo. Que pone cara de no sé qué es. No voy a hablar más del asunto. ¿Quién pone cara de no? Marcelo, Marcelo. No, hombre, ya, Pechino. Marcelo. No, hombre, ya, Pechino. ¿Quién pone cara de no? No, con tal que... Yo me tengo que retirar. Me parece que... De verdad, me tengo que retirar, pero de verdad. Bueno, chau, Willy. Chaco, no. No, pero me tengo que retirar. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. Manny, por supuesto. Ay, estamos tan cerca. ¿Qué haces, Carlos? Se va Willy, Carlos. Un abrazo. Buongiorno. Chao, Willy. Chao, querido. Chao, nos vemos mañana. Es la segunda vez que tiene un turno. Sí, bueno. Raro, ¿no? Muy temprano, muy temprano. Sí, sí. Para mí es raro. Anda en algo turbio, Willy. ¿Quiere? Tiene compromiso. Diez y cuarto. Diez y cuarto, Willy. Chao. Hola. Bye, bye. Bye, bye. Raro. Me gusta. ¿Cómo hagan los días? Se rajó, ¿eh? Sí, sí. Buongiorno. También. Buongiorno a Tutti. Bueno, un gran abrazo para Daniel Fernández, que nos escucha. Otro beso enorme para Romy Romano. Dice, Carlos Genio, saludos a la mesa, dejo dos chistecitos. La esposa le pregunta al esposo mientras están en la cama. Si me quedara media hora de vida, ¿qué me harías? Y te haría el amor. Ah, ¿sí? ¿Y los otros 28 minutos? Está bien, está bien. Muy bueno. Después de una tremenda discusión, la esposa echó al marido de la casa. El marido va saliendo con las maletas. Cuando está en la mitad de la calle, ella le dice, espero que tengas una vida horrible y que no vuelvas a tener sexo. El hombre le contesta, si eso es lo que quieres, decidete. ¿Querés que me vaya o que me quede? Muy bueno. Gracias, Romy. Andrés Uñiga. Dice, en un avión el piloto anuncia por megáfono que el avión se va a estrellar, que no queda ninguna esperanza de salvarse. Entonces una pasajera del vuelo se pone de pie y grita, ¿hay alguien aquí lo suficientemente hombre para hacerme sentir mujer por última vez? No, qué feo, el remate. Al remate, no, no, pasa otro. Tienes que chequear. Poco deconstruido, poco deconstruido. No, no, no se puede. No, no se puede. No se puede, muy bien. Pasa otro, dale. Termina con Roberto, ¿no? Mirá la cola, ¿eh? Mirá la autoritaria. Ok. Buongiorno, dice Marcello Fallazzo, estamos tan pobres que fui a la plaza y las palomas me tiraban migas a mí. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Está bien! ¿Ves? Está bueno. Saludos de Jorge Selener de Villa Martelli y de mi prima Sebelinda Parada. ¡No! ¡Ya la saludamos! ¡Ya la hemos saludado a Sebelinda! ¡Por favor! Gracias también a, a ver quién más, Edgardo Rodríguez desde Córdoba que nos escucha, Jorge Varela también, ¿quién más? La amiga Berta. Mirá, también está ahí. A ver, muy buen día, Carlos. Quería saber si podés saludar a Víctor Landini. Hoy es el día del zapatero y en casa tenemos al mejor artesano del calzado. ¡Saludos! ¡Felicitaciones! Saludos a todos en el pase, gracias. Muy bien. Un gran abrazo para Wilfredo Paz desde Uruguay, que también nos escucha siempre. ¿Qué pasó? Bueno, el té me dio con... ¡Provechín! Sí. Acá el amigo Matías nos manda una foto de el último día del Open 2012 con el Pigu Romero en Royal Litham and St. Annis. No sé. ¿Eh? No sé. Marce capaz de ganar. Cuento de golfita, ¿qué pasó? Sí. Una foto donde está Carlos Tevez ahí. Ah, por lo que hablamos ayer. Sí. Ese le ganó Ernie Els y Scott. Mirá. Sí. Adam Scott. Efectivamente. Para el sector ABC1. Claro. Muy ABC1. ¿Qué sé yo? La verdad. ¿Qué pasa, Carlito? Pregunta la bilota. Sí. Bueno, a ver. Espérate. A ver. No, no, no. Estén muy fuertes. Muy bardes. No, no. No, no. Todo fuerte. El remate, ¿no? No, pero poco de contenido. Tenés que pedirle que te manden... Que no se enoje fopea ni nada, Carlito. No, claro. No, no, no. A ver. Hola, habladora. Habladora será tu madre. No. Hola, ¿está Armando? No, apenas voy por las instrucciones. Está bien. Hola, ¿conchita? No, con Tarzán. No, no, no. Mi hija se casó con un piloto italiano y la suya con un vestido de seda. No. Está bien. Bueno. Está muy bien. Sí, sí, sí. No, este es muy fuerte. ¿Qué pasó? No, este... No puedo contar ni uno. Muy fuerte y no podés acomodarlo ahí para que no se lo haga. Busque uno para... Sí. Bueno, feliz cumpleaños Larita, ¿eh? Sí, feliz cumpleaños Larita. Uno de gallegos, aunque sea. Por favor. Lo que me llega es cero de construcción. Hola, Carlos. A ver, este... A ver, este me gusta. Ahí está. Está en Superman, La Mujer Maravilla y Pinocho caminando. Oh, no. El de la terraza. No, no. No, ven un cartel y dice que hay mil dólares al más fuerte y entra y sale contento con sus mil dólares. Siguen caminando, ven un cartel, hay cinco mil dólares a la mujer más bella. Entra la Mujer Maravilla, entra y sale contenta. Claro. Siguen caminando y hay un cartel que dice hay diez mil dólares al gran mentiroso. Ah. Era el momento de... Dale, Pinocho, entrá. Pinocho. Pinocho, entrá. Y Pinocho sale llorando. Dice, ¿me quieren decir quién es Kicillof? Muy boludo.